¿Cuántos extraños van hacia Pelé, cargando el peso de la opresión? Penas, ilusión, luchas y rencor se han mezclado en la pequeña aldea. Todos dicen que no hay lugar y que dolor para María y José, pues para el niño no habrá cuna ni besón en Pelé. Gloria y leche existero, ha nacido vida eterna en Pelé. Gloria y leche existero, ha nacido vida eterna en Pelé. Gloria y leche existero, ha nacido vida eterna en Pelé. Ha nacido vida eterna en Pelé. Gloria y leche existero.